Vamos a hacer nuestro primer hola mundo. Un hola mundo lo hago cuando aprendo un nuevo lenguaje de programación o cuando aprendo un nuevo framework. Es una forma de decir que controlo lo que estoy haciendo. Lo hago yo, lo hacemos todos los programadores y cuando empiezas a programar y haces tu primera página web, en este caso tu primer proyecto y estás empezando, es todavía más importante. ¿Cómo hacemos nuestro primer hola mundo? Pues es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Visual Studio Code y abrir el editor de texto, el editor de código con el que vamos a trabajar. Aquí podemos utilizar la tecla Command y más o Control en tu caso, si estás en Windows, y más, ir pulsando el más y fíjate cómo se hace más grande. También menos y se hace más pequeño. Así que podemos jugar para que el editor se vea mucho mejor. Yo lo hago sobre todo para que tú veas mejor lo que yo voy a estar haciendo. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Un archivo en PHP lleva la extensión PHP. Para que lo entiendas, vamos a venir aquí y pulsamos en New File, en el icono este del papel con el símbolo más, y escribimos index.php. Fíjate que ha aparecido aquí el elefante. El elefante es el icono de PHP. Al igual que Netflix tiene un icono que es una N, PHP tiene un icono que es un elefante. Un archivo con extensión PHP significa que va a poder ser ejecutado por un servidor web, en este caso, por Apache o por Nginx. Nosotros estamos trabajando con Apache, aunque no lo sepamos y no hayamos configurado nada, ya que MAM lo ha traído y lo ha integrado por nosotros sin que tengamos que hacer absolutamente nada. Este archivo, que le podemos llamar como queramos, tiene una cosa especial. En este caso, el archivo index, que es el que se ejecuta por defecto en nuestra aplicación. Para entenderlo, lo mejor es crearlo, y fíjate que ya aparece aquí para que podamos escribir código. Lo que pasa es que la fuente todavía sigue siendo un poco pequeña. Para subir la fuente, podemos venir aquí arriba a Code, Preferencias, Settings, y aquí tenemos la posibilidad de subir la fuente del editor. Yo la voy a poner, por ejemplo, en 30. Pulso Enter, vengo aquí, y ahora, quizá es un poco grande, quizá me he pasado, la voy a poner en 20. A ver en 20 qué tal. Ahora sí, parece que está un poquito mejor, y si me sobra espacio, lo hago un poquito más pequeño y no hay problema. Así que ya sabemos cambiar la fuente. Simplemente escribe el nombre que quieras, pulsa Enter, y cerramos el archivo de Settings, que es el archivo de configuración de nuestro editor. Solo por haber creado el archivo index.php dentro del directorio primer proyecto, fíjate lo que salía antes. Antes salía el texto, mejor dicho, el enlace parent directory. Si actualizamos, aparece una página en blanco. ¿Qué significa esto? Que todo archivo index.php dentro de un proyecto, en este caso php, va a ser el que se va a ejecutar automáticamente, aunque existan otros archivos. Imagínate, vamos a pulsar botón derecho y pulsamos en Rename para renombrar este archivo. Y vamos a llamarle, por ejemplo, hola, o mejor dicho, holamundo.php. Si hacemos esto y volvemos al navegador, y actualizamos, aparece parent directory y también el archivo holamundo.php. Es decir, no se está mostrando la pantalla en blanco, porque el archivo holamundo.php no es el archivo principal de una aplicación PHP. Si pulsamos en él, sí que quedamos en una página en blanco, porque ahora se está mostrando lo que tenemos en este archivo. Si escribimos cualquier cosa y pulsamos CTRL-S o CMD-S para guardar el contenido de este archivo, fíjate aquí arriba que hay un aspa. Si yo elimino contenido, en lugar del aspa aparece una redonda. Y si yo pulso CTRL-S o CMD-S, se guardan los cambios y podemos volver al navegador para verlos. Para tener un poquito más de espacio, lo mejor es hacer más pequeño el editor. Vamos a hacer un poquito más pequeño, a ver si me deja, si no lo haré un poquito más pequeño así. Y en navegador vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener dos pantallas, una para escribir código y otra para ir viendo lo que vamos haciendo. Si yo aquí pongo, por ejemplo, hola, exclamación y no, pulso CTRL-S o CMD-S y actualizo, fíjate que los cambios no se ven. Para que los cambios se vean, tengo que guardar los cambios que he hecho, CMD-S o CTRL-S. Ahora sí, si actualizo, ya aparece aquí el hola. Sabiendo que el archivo index.php es el que se ejecuta por defecto y que podemos tener más archivos dentro, vamos a volver a renombrar este archivo y vamos a poner, en este caso, pulsamos doble clic index.php. Lo dejamos como lo teníamos antes. Ahora sí, volvemos a actualizar. Nos dirá not found, significa que no se encuentra. Este es un error típico 404 que ya verás conforme vayas cogiendo experiencia. No te preocupes ahora por esto, lo único que nos está diciendo es que el archivo holamundo.php no se encuentra en este servidor porque lo hemos eliminado. Si lo ves en alguna página web, significará eso, not found, no se encuentra. Vamos a ejecutar de nuevo la URL primer proyecto y fíjate que de nuevo se vuelve a mostrar hola. Pero esto no es código.php. El código.php se inicializa por abrir esta etiqueta. Menor que, interrogante, php. ¿Sí? Esto es lo que le dice a nuestro archivo que este es un archivo que va a ejecutar código.php. Todo lo que ejecutemos aquí dentro va a ser código.php. Es decir, si yo ahora pongo esto, como hacía antes y guardo, y actualizo, nos quedará una página en blanco. No se está mostrando absolutamente nada. Para que se muestre el código, lo que tenemos que hacer es escribir código.php. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues el típico holamundo. Utilizando echo, que es una función que nos permite imprimir valores en pantalla. Vamos a abrir comillas, sean dobles o sean simples, ambas funcionan, comillas dobles o simples, y vamos a poner aquí simplemente holamundo. Guardamos, y ahora fíjate que ya no aparece el subrayado ni aparece ningún error. Si yo le quito el punto y coma al final, sí que aparece un error, porque esta sentencia, echo, y el texto que queramos poner, debe finalizar con un punto y coma. Esto no es así siempre, pero la mayoría de las instrucciones que vayamos ejecutando en código php necesitan terminar con punto y coma para decirle a php que se tiene que ejecutar la próxima línea de código. Así que ya tendríamos aquí el holamundo, y para ver el resultado, si actualizamos, ya tenemos aquí nuestro holamundo. Así de fácil es escribir nuestro primer mensaje en pantalla con php. Creamos un archivo con extensión php, abrimos las etiquetas de php, escribimos el mensaje, en este caso utilizando echo, que aunque se escriba hecho, se pronuncia echo, y la cadena que queramos en comillas simples, en comillas dobles, terminando con un punto y coma. Verás que muchos sitios te dicen que tienes que cerrar el tag php con interrogante mayor que, pero esto es un error. Cuando trabajes con lenguajes, bueno, mejor dicho, con frameworks, como por ejemplo Laravel o Symfony o cualquier otro, verás que no se cierran las etiquetas de php. No es una buena práctica y puede llevar a errores. Así que lo mejor es abrir la etiqueta y no cerrarla. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que el tag php siempre tiene que estar en la primera línea de código. No hagas esto, por favor, porque si haces esto, lo que vas a conseguir es tener un montón de errores. Esto te puede dar muchos dolores de cabeza a la larga. Otra recomendación que te doy es que los archivos siempre los escribas en minúsculas, sin espacios. Si tienes que hacer un archivo, hola mundo, hazlo separado por guiones, si quieres. Hola, guión medio, mundo. Es decir, crearías un archivo así. Hola, guión, mundo, punto php. No hagas esto. Ni tampoco hagas esto. Si tienes que hacerlo, lo haces todo junto. Bien, esto sí que estaría bien, pero dejar espacios y poner símbolos raros, para nada. Así que si quisiéramos el archivo hola mundo, podríamos hacerlo perfectamente así. Y funcionaría también igual. Y desde aquí, si nosotros ahora visitamos hola-mundo.php, que es el archivo que hemos creado aquí, y actualizamos, verás que nos sale una pantalla en blanco. Lo que nosotros escribamos aquí ahora, abrimos tag php y ponemos eco. Hola, desde el archivo hola mundo, punto php, punto y coma. Solo por guardar y actualizar, fíjate que ya tenemos aquí el mensaje desde el archivo hola mundo.php, y también desde el archivo index.php. Lo que significa que vas a poder crear todos los archivos que necesites, para poder organizar tu código de la mejor forma. Lo dejamos aquí, y en el próximo vídeo vamos a dar una introducción para ver cómo trabajar con variables, que son las variables, y cómo nos pueden ayudar en nuestro día a día. Un saludo.